Autoridades municipales participaron en una edición más del programa Guadalajara Limpia. En esta ocasión el programa llegó a las calles Artesanos y José María Iglesias en la colonia Balcones de Oblatos. Estas actividades también se llevan a cabo como parte de un programa base cero, lo cual significa que toda la basura o residuos recolectados serán clasificados para tratar de reciclar lo más que se pueda. Se recordó la importancia de mantener la ciudad limpia, pues actualmente existen multas de hasta 179 mil pesos a quien tire basura dentro de la Perla Tapatía, por lo cual es que se implementan este tipo de programas en donde trabajan en conjunto sociedad y gobierno.